Esto es para reventar la discoteca Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea 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 Oh, oh, oh Él lo va a hacer Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Ay, dime si haces todo lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dice Ay, si no lo haces, ¿por qué? Ay, ¿tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, ¿tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber No te pongo mal Es que no es normal Que te hablas del regal si tú conmigo Sabes que la pasas rico, mami, yo solo te pido Dame otra noche Dame otra noche, girl Dame otra noche, girl Si no me perdonas es mejor morir Y I am only human And I feel like shit Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? ¿No? ¿Estás segura que no me quieres? ¿Que me quieres o no? Te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime como Pónteme de espalda Yo sabía Hice una buena elección ¿En qué? Mi mejor amigo Pinche maestro Aquí me tienen a la pinche una y media de la mañana Haciéndole un peinado para la tarea ¿Tienes creen que eso es justo? Chingue a su madre la sep Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Manguna morena y me la enganché Le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Pa' correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo No quiero en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte Pa' tu vida muchas rosas regalales Es que tú me enamoraste Es que tú me enamoraste Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena La niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba La mano en la canilla Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Siempre es sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito tú de a poquito tú? Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Debes sentir Ya, ya, ya A mí me gusta When they want it, go When they get it Ya, ya, ya A mí me guú A mí me guú A mí me guú Yo tampoco puedo hacerlo Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios Y soplar ¿Así? Baby, let's go What? Can you teach me how to Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Diles a ver, yo no Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Ya no me interesa Mami, late más Mueve ese cuerpazo Y acércate más a mí A mí Mico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Si me quiere comer No se va a poder ¿Qué? ¿Qué? No se va a poder ¿Qué como? ¿Qué ah? Pues no se va a poder No tengo novio No voy a tener novio No pienso tener novio Y no necesito un novio Gracias Si se pone de espalda Porque quiere pot Porque quiere pot Tra, 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 tra También lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente Y con la chonta también Bailando que la hito, la yele Y lo fren a la cuenta De uno, dos, tres Choque, choque, choque Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca Otro entre tú y yo Olvida si es correcto Y el momento Vívetelo No sé perrear Gracias Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta Si nos queda Casi Pa' que cierre Esto una vaina movie Pa' que la mami Me va en su chapa A mí me gustan las cintas Pero que sean de rayos Muevele 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 Baby come Give me something Oh Muevele 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 Como yo le doy La pongo así, le camino así Yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Estoy en su lista de espera Esta espera, baby, desespera Deja ya la pichera Baby, coopera, dime si Somos O no somos Él me jaló y me dijo ven pa' acá Yo le di el entorno y me ido Yo sé que lo noto Y no pude visitar, dejar de mirarlo Y me hizo You know Aventura Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' ¿Qué es lo que tiene? Sin flexing What do you text me? Mira Como estoy sufriendo Me quemo por dentro Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca Con ustedes El vaquero más grande De la historia Olvidaste valiente y guapo El vaquero más grande El vaquero más grande Valiente y guapo De toda la historia El comisario Woody Tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras Pero menos Esta noche me hago el inter O pé faz así Mãozinha pro ar Balanço o pescoço Pra lá e pra cá Zigirigidum 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 Aló Oye Gerda Escuchate esto Oye 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 Oye